¿Cómo se ha manifestado a todos los presidentes? Y la verdad yo lo felicito porque es un gobernador abierto, un gobernador para todos. La Tierra Caliente nos dio un apoyo para una obra y nos lo dio pareja. Lo mismo que me dio a mí, se lo dio a los demás municipios de la Tierra Caliente. La señora Mercedes también es una mujer de mucho trabajo, mucha responsabilidad. Las veces que nos ha visitado la Tierra Caliente nunca va con los brazos cruzados, siempre lleva apoyos, desde despensas, sillas de ruedas, bordones, muchas cosas nos ha llevado, bicicletas, útiles escolares. Es una mujer que también no descansa igual que el gobernador. El gobernador está haciendo su labor y nosotros como presidentes municipales también le tenemos que ayudar. Nos hemos dedicado a trabajar todos los días. Estamos trabajando en todos los rubros, educación, salud, campo. En todos los rubros estamos metidos, en todos los rubros hemos hecho obras. Les pido todo su apoyo porque ellos son parte del trabajo que estamos realizando. Son testigos también de las obras que estamos haciendo. En la cabecera de Coyuca de Catalan tenemos ya varias calles ya pavimentadas que todavía no inauguramos. Inauguramos son aproximadamente 10 en la pura cabecera, dos pozos profundos de agua para que Coyuca tenga más y mejor agua, drenajes, alumbrado público, remodelamos la biblioteca municipal. Y en todas las comunidades estamos haciendo obras. Ahorita me voy a la sierra en este mes y pienso recorrer la de una parte de la sierra. Voy a recorrer la otra. Yo tengo una sierra dividida que es la del Durazno por un lado y la otra es la de Sihuacuio, la comunidad mezcalera. Hay que arreglarle su carretera para que la aprovechen algunos meses del próximo año. Le agradezco a mi gobernador que siempre ha sido atento con Coyuca de Catalan, con toda la tierra caliente. En esta ocasión nos tomó en cuenta a nosotros, le agradezco mucho. Y donde no podíamos hacerle quedar mal, aquí estuvimos desde muy temprano. Son eventos muy importantes para nosotros.